Gracias por acompártelo en SuperTro y un día de huelga. Gracias por la solidaridad, doy la clase trabajadora y votando el despacho de las cajeras y cajeros. ¡Pero y del todo el sueño! Pero eso fue caras, ¿no? Pues... Jesús, pero eso no debe ser caro más caro en España. Con las políticas de presa de la gente tiene que estimar la dictadura en Sancho. Es una buena vuelta. ¡Gracias!